Hola, bienvenidos. Yo soy el SuperFullHD y el día de hoy vamos a aprender a quitar el límite a las descargas de Mega. Comencemos. Bueno, como pueden ver, aquí tengo lo que es el límite de Mega. Tendría que esperarme yo 5 horas con 22 minutos para poder realizar mi descarga. Para saltearnos ese límite vamos a usar dos aplicaciones. Una de ellas se llama Mega Downloader y la otra es iPhone 3. En la descripción del vídeo les dejo los enlaces para que puedan descargar. Entonces, con un doble clic ejecutamos Mega Downloader. Lo ponemos por aquí y vamos a volver a lo que sería nuestro navegador. Vamos a seleccionar en azul como están viendo la dirección de Mega y vamos a hacer un clic derecho y vamos a darle en copiar. Para que Mega Downloader en automático nos abra este cuadro de diálogo y vamos a rellenarlo de la siguiente manera. Donde dice nombre le damos un nombre cualquiera al archivo, ok? No importa cuál sea. Y en ruta vamos a ver en examinar y vamos a elegir dónde queremos que se descargue nuestro archivo. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar lo que es el escritorio, le voy a dar en aceptar y luego seleccionamos agregar enlaces. Como pueden ver aquí, esto ya lo voy a minimizar, ya empieza lo que es la descarga, pero se va a quedar en cero. Ahora dice verificando y velocidad de descarga cero. Para poder saltear el límite de Mega, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí en detener la descarga. Luego nos vamos a dirigir aquí a la aplicación de Siphon 3, la vamos a abrir. En automático esta se va a conectar y va a generar una red de VPN. Eso no se preocupen ustedes, no abre esta ventana, la podemos cerrar también. Y aquí una vez que está conectado vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar al archivo. Lo seleccionamos y le vamos a dar en iniciar descargas. Nuevamente está verificando y nos marca que la velocidad está en cero y acá viene lo que es el truco. Vamos a simplemente darle a Siphon en desconectar. Se desconectó como dicen. Esperamos unos segundos, como pueden ver, y ya inicia lo que es nuestra descarga. Si en algún momento de la descarga a ustedes nuevamente se le queda aquí en ceros, realizan el mismo procedimiento cuantas veces sea necesario. Y como pueden ver, la descarga va a ser a la máxima velocidad que permita la red de su conexión wifi. Y eso sería todo para poder seguir descargando de lo que es de la página de MEGA. Espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides de dejarme tu like y de suscribirte al canal para mantenerte al día de los nuevos vídeos que voy a estar trayendo por aquí. También si tienes alguna duda no olvides de dejarla en el cajón de los comentarios y a la brevedad te la estaré respondiendo. ¡Hasta la próxima superfules!